Bueno, buen día, hoy es 6 de octubre de 2021 y continuamos con el desarrollo de la última parte del programa de Historia 3, que son los aspectos contemporáneos de la arquitectura. Acá hay una imagen que pretende mostrar algunos de los personajes. Bueno, en principio una cuestión más de tipo general sobre los problemas que se presentan en el siglo XXI, digamos, fin del siglo XX, principios del XXI. Algunas de las cuestiones que ya se habían señalado, digamos, la erosión del relato moderno, en el sentido de, bueno, evidentemente ya no hay un único relato que pueda explicar todo el desarrollo de la humanidad. La noción del antropoceno, que es esta cuestión de empezar a considerar que la intervención de la mano del hombre ha sido tan trascendente como las distintas edas geológicas. Acá, por supuesto, no hay un acuerdo respecto a cuándo se iniciaría este momento del antropoceno. Algunos señalan las primeras bombas atómicas, otros señalan a partir de la revolución industrial. Bueno, hay distintas miradas con respecto a eso, pero evidentemente, y en el cambio climático es donde más se nota, es la intervención del hombre sobre la tierra. Bueno, nueva etapa de globalización, evidentemente a partir de la década del 90 empieza una etapa distinta de la globalización, que por supuesto tiene una historia mucho más larga, no es un tema, inclusive se podría partir desde el renacimiento, o por lo menos del cubrimiento de América, digamos, para empezar a pensar en un mundo globalizado. Por supuesto, la revolución de los medios digitales, de los llamados TICs, que algunos llaman tercera revolución industrial, sobre eso también habría mucho para hablar. Quedémonos con qué es la tercera, en función de cómo consideramos la energía en los sucesivos momentos históricos. Nuevas formas de organización de trabajo, el paso, digamos, algo tan característico y tan reconocido, digamos, el paso del fordismo al toyotismo. La revolución financiera de la década del 90, que da origen al neoliberalismo. Otros aspectos que se pueden señalar en la contemporaneidad es una nueva relación entre el arte y la arquitectura. El hábitat social es reconsiderado, sobre todo empieza a ser considerada la ciudad informal como un tema que se debe abordar, con mucho más intensidad que lo que se hacía anteriormente. Bueno, los cambios en la dimensión conceptual de la casa, los abandonos del mínimo, el existence minimum, los mínimos habitables, que son nociones características del movimiento moderno, por formas más flexibles de hábitat. El efecto Bilbao señala, por supuesto, la construcción del Guggenheim de Bilbao, también como un punto de quiebre, digamos, dentro del campo de la arquitectura y la ciudad, podría ser mucho más característico este momento que algunas de las otras cuestiones que venimos planteando. La necesidad de distinguir entre arquitectura de proposición y de producción, en el sentido de que hay propuestas dentro de la arquitectura que claramente son propositivas y que parten sobre todo de los arquitectos más ligados a cuestiones intelectuales, y la producción sería la producción global que existe de arquitectura, de ciudad, sin términos académicos. Nuevas formas de producir arquitectura, a partir de los grandes estudios a nivel global, llegando hasta los colectivos de arquitectos, que es un tema que hoy vamos a desarrollar en particular, con modalidades de trabajo diferentes, ligadas a la idea de talleres o laboratorios de trabajo. Bueno, y en un contexto más específico sociopolítico y más ligado a América Latina, por supuesto podemos hablar de la edad dorada, digamos, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la década del 70, que son llamados los gloriosos 70, es lo que evidentemente finaliza con la caída del muro de Berlín. Bueno, la década del 80, para América Latina, representa una oleada democratizadora, digamos, se terminan casi todas las dictaduras en Latinoamérica. Y, bueno, el consenso de Washington es el inicio del neoliberalismo, las políticas que conocemos a partir de la primacía del mercado sobre el Estado. Y desde los 90, en Latinoamérica en particular, la inestabilidad política, y ya ha entrado el siglo XXI, la aparición de los gobiernos de centro-izquierda, por lo menos en la primera década de este siglo. Acá pusimos neopopulismo centro-izquierda, digamos, como para entrar en una cuestión polémica que no viene al caso en este momento. Bueno, obviamente lo que desaparece a partir de la caída del muro es esta visión del mundo, dividido en tres partes, o en dos, en todo caso, primer mundo, segundo mundo, y tercer mundo, que es el rol que nos tocaba de acuerdo a esta visión. Y, por supuesto, digamos, acá ilustro simplemente el Museo Guggenheim, con esta idea de que a partir de la construcción de este edificio empieza un momento para la arquitectura bastante particular y diferente. Esto también, como una mención, hay una serie de películas documentales sobre, que se llaman Viviendo Arquitecturas, de una pareja, un francés y una italiana, y la beca y Luis Lemoyne, bueno, más conocido por nosotros creo que es la película sobre la casa de burdeos de Coljas, pero, bueno, me la señalaba en relación a un documental sobre Gery, que se llama El vértigo de Gery, que, bueno, que lo filma al documental a partir de la visión de las personas que limpian los vidrios del edificio, y realmente es, bueno, en internet hay unos trailers que se pueden ver, pero, bueno, aparte, por otro lado, tienen una serie ya de documentales sobre arquitectura, creo que son 16, hace poco tiempo el MoMA los adquirió, los compró, bueno, y ya forman parte de la colección del MoMA. Bueno, otra cuestión ilustrativa y punto de quiebre, obviamente, es los atentados del 11 de septiembre, que, bueno, en el plano político, obviamente, producen un cambio terrible en la configuración a nivel mundial. Y como referencia, en cuanto a libros, para abordar esta última etapa, siempre, bueno, cuando hablamos del programa y de los exámenes, siempre, bueno, mencionamos el libro de María Dolores Béjar, que es una historiadora de La Plata, que publica este libro de Historia del Siglo XX. Otros libros de referencia son del Daniel Cohen, Economista, Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial, y una breve historia de la globalización, que, bueno, hace un poco referencia a lo que yo mencionaba de pensar la globalización a partir del año 1500 hasta la actualidad, y, en todo caso, ver en esta etapa actual qué representa la globalización o qué particularidades tiene. Bueno, en el tema de arquitectura y ciudad, siempre hemos tomado como referencia, para analizar este último periodo, diversos textos. Acá señalaba algunos, que ya ahora, para nosotros, ya son casi históricos, Ignacio de Solá Morales, Topografías de la arquitectura contemporánea, Zair Apolo, un artículo que publica en una revista El Croquis, Un mundo lleno de agujeros, tomando como base el modelo de mercado. Rafael Moneo, en algún momento, escribe un texto que se llama Paradigmas fin de siglo, en el año 2000, y Jorge Silvetti, Las musas no se divierten, que son textos que los hemos tomado sucesivamente en años anteriores para abordar estas últimas etapas. Esta última etapa. Y, por supuesto, bueno, centralmente, sí, ahora la historia crítica de Frampton, en el capítulo de La arquitectura en la era de la globalización, señalando, bueno, cuáles son los puntos que Frampton analiza, o cómo clasifica esta última etapa, y él establece estos temas, ¿no? Topografía, morfología, sostenibilidad, o sustentabilidad, materialidad, hábitat, y forma cívica. Esto también nos parece interesante para contrastar con, por ejemplo, lo que muestra Montaner, en este otro libro, La condición contemporánea de la arquitectura, que es un poco una continuidad del libro de Montaner después del movimiento moderno, y él establece estas categorías, continuidad del racionalismo y los principios modernos, y señala la idea de Hitech y la arquitectura de soportes, y también el minimalismo. Bueno, acá están señalados cuáles son los arquitectos y grupos que menciona. Segundo punto que él toma es, lo denomina organicismo, y señala la obra de Miralles, Pinoz, Tagliavoe, Mesfranguer, y Clorindo Testa, Josep Linas, y el grupo FOA. Otro punto que desarrolla es la cultura, tipología y memoria urbana, monumentalidad y domesticidad, arquitectura y fenomenología, que es uno de los temas que desarrollo hoy, fragmentación, caos e iconicidad, que era un capítulo que teníamos para leer para el tema de hoy, diagramas de energía, arquitecturas informales, que es el otro tema que desarrollo hoy, y arquitecturas medioambientales. Como verán, digamos, hay coincidencia con Frampton en algunos aspectos, en algunos puntos, por ejemplo, arquitectura y fenomenología, para Frampton es materialidad, bueno, y se podría señalar arquitecturas informales, es lo que para Frampton podría ser forma cívica o hábitat, bueno, habría que hacer esa comparación entre las dos posturas, ¿no? Y otros textos que tomamos siempre como referencia es este de William Curtis o William Curtis, arquitectura moderna desde 1900, sobre todo en los capítulos finales, también él va incorporando capítulos como hace Frampton también, sucesivamente en nuevas ediciones, y nos interesa en particular una visión más global de la arquitectura de la ciudad en los últimos capítulos, porque, bueno, considera arquitecturas de Asia, de Japón, de África, digamos, en un contexto global. Y, bueno, otros, Roberto Fernández, historiador, en el año 2000, dio un seminario acá en la Facultad de Arquitectura de La Plata, y, bueno, la catalogación que él hacía era el tipologismo por un lado, estructuralista, constructivista, contextualista, comunicacional, formalista, deconstruccionista y fenomenologista. Otra vez vemos cierta coincidencia en algunos aspectos, y, bueno, por supuesto, esto habría que desarrollarlo punto por punto, pero no es el caso ahora. Otro texto que siempre tomamos como referencia es el de Malgrave, que es un texto más de teoría, bueno, una introducción justamente a la teoría de la arquitectura, a la teoría desde 1968 hasta la actualidad, y en el capítulo, en la parte 3, nos interesaba, bueno, esto fue traducido por Lanfriti y Ana Brandoni, se tomaron el trabajo de traducir este texto, que es un texto realmente muy interesante, muy importante, y la clasificación que hace Malgrave, o la forma en que organiza estas últimas etapas, son estas, de construcción, arquitectura topográfica, forma sin retórica, miralles, pragmatismo y postcriticismo, la revolución naranja, sería la vanguardia holandesa, minimalismos, poniendo como ejemplos a Chipperfield y Pauson, neomodernismo, arquitectura fenomenológica y sustentabilidad, y volvemos a ver coincidencias, fenomenología, sustentabilidad, minimalismo, bueno, siempre hay coincidencia de construcción, bueno, por supuesto, y otro, el último texto que menciono es el de Michael Hayes, arquitectura, teoría, también desde 1968, que es un texto, es una recopilación de textos que son a esta altura de partidos ya clásicos, respecto a este último periodo, y final, bueno, me estaba olvidando de Jean-Louis Cohen, su libro sobre la historia de la arquitectura, digamos, de siglo XX hasta la actualidad, que se llama El futuro de la arquitectura desde 1889, en sus últimos capítulos él desarrolla estos temas, entre elitismo y populismo, después de 1968, arquitectura para la ciudad, la temporada postmoderna, del regionalismo y el internacionalismo crítico, neofuturismo optimista del high-tech, límites exteriores de la arquitectura y puntos de fuga. Bueno, para empezar con fenomenología, esta por supuesto es una categoría que, en realidad, con respecto a estas categorías, lo que nosotros hemos visto, digamos, en estos tiempos últimos años que hemos analizado estos temas, son categorías que se pueden poner en duda, que se pueden criticar y que, en todo caso, señalan algunos aspectos que están presentes en el caso de fenomenología en particular, a partir de la década del 90, ha cobrado importancia, justamente Malgrave lo señala como un aspecto crítico, no tanto como historia, sino como crítica de la arquitectura, considerar el tema de la fenomenología. Tal vez para, digamos, en última instancia lo que nosotros pretendemos de los análisis de obras, en realidad, es complejizar los temas, no crear una categoría y pretender que esa categoría explique absolutamente todo, e inclusive vamos a ver a través de los ejemplos que vamos mencionando, cómo los mismos ejemplos pueden incorporarse tranquilamente dentro de otras categorías, como minimalismo, como materialidad, en el caso de lo que señala Frampton, pero bueno, evidentemente esta cuestión de la fenomenología es importante, por supuesto surge centralmente de la filosofía a principios del siglo XX y aquí estamos viendo a Heidegger que fue, por supuesto, un filósofo fundamental en este tema, él a partir del año 22 vive gran parte de su vida en este lugar, en la Selva Negra y en lo que se llama esta cabaña, este pequeño refugio que se construye en ese lugar y la importancia de Heidegger está dada fundamentalmente a partir de esta conferencia del año 51 que es Construir, Habitar, Pensar, que es una conferencia por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial y que la realiza frente a un auditorio que estaba integrado por arquitectos urbanistas y por supuesto personas que estaban preocupadas por justamente la reconstrucción europea. Él consideraba que el espacio de Habitar es existencial, que es resultado de la percepción fenomenológica de los lugares y una construcción a partir de esa experiencia y hay una crítica por supuesto al espacio abstracto geométrico, a la idea del movimiento moderno o por lo menos de una parte del movimiento moderno de considerar que la abstracción es central para pensar el espacio. Y paralelamente a Heidegger aparece un arquitecto como Tessenow que plantea en este texto Trabajo Artesanal y Pequena Ciudad qué noción se tenía respecto a la ciudad. Por supuesto también en Heidegger y en Tessenow está su adhesión a ciertas cuestiones del nazismo en su momento y de darle como sustento teórico a partir de considerar cómo habitaba el hombre alemán la política de sangre y tierra que sería un tema largo para desarrollar pero bueno de alguna manera le dieron sustento a la ideología nazi en algún sentido. Y bueno por supuesto está este manifiesto que firman Tessenow, Reich, Taut y Bartin sobre cómo se debe hacer la reconstrucción de las ciudades posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y como decíamos en el campo de la filosofía los pensadores destacados y que aportan a esta cuestión de fenomenología centralmente es Husserl a partir de 1900 de estas publicaciones investigaciones lógicas y también Espacio Ding and Raum que es Cosa y Espacio en realidad es la traducción y después la crisis de las ciencias europeas y fenomenología trascendental que es del año 1937 un poco posterior. Y por supuesto Max Scheller otro pensador importante con el puesto del hombre en el cosmos en 1928 que también fue un libro muy popular en su época y en el año 46 la polémica entre Heidegger y Sartre que consideraba digamos el planteo de Sartre era a partir del existencialismo derivado por supuesto de la fenomenología y la consideración de que bueno está en manos del hombre transformar su realidad en última instancia a eso de alguna manera se contrapone o polemiza Heidegger con la carta sobre el humanismo que en realidad es lo que está pretendiendo es cómo la técnica se va a poner al servicio del ser humano o cómo el hombre va a dominar a la técnica cosa que evidentemente a lo largo del tiempo no se verifica al contrario la técnica va a ser una cosa determinante y el hombre tiene un poco dominio sobre la técnica en algún sentido y después en el tiempo van apareciendo otros pensadores como Merleau Ponti o Gastón Bachelard su libro central La poética del espacio que siguen con estas nociones de la fenomenología aplicada ya más específicamente a la visión del espacio de la arquitectura y de la ciudad y dentro del campo de la arquitectura y de la ciudad específicamente podemos mencionar una serie de personajes que van teniendo que ver con esta visión que también está relacionado con los encuentros SIAM el encuentro sexto encuentro SIAM de Brightwater del 47 busca una arquitectura que satisfaga las necesidades humanas ahí se plantea la idea de los centros cívicos y de las unidades residenciales en sucesivos encuentro SIAM en el 51 por ejemplo el tema es la humanización de la ciudad y como temas centrales surgen la idea del corazón de la ciudad del core y del clúster y ya en el 54 en Aix en Provence los Smithson plantean su teoría de la estructura urbana de urban structuring y en el 56 la idea de identidad y los personajes que aparecen abajo son por supuesto José Luis Zert Coderch Álvar Alto representantes de estas visiones Luis Kahn luego Ernesto Roger que está influenciado específicamente en el tema de la fenomenología por filósofos como es Enzo Pazzi o Antonio Banfi y finalmente Van Eyck o Fan Eyck que ya lo habíamos desarrollado anteriormente y de la fenomenología podríamos señalar también que de la fenomenología existencialista también derivan corrientes como el brutalismo el neoliberty que se desarrolla en Italia el organicismo vernacular o el hiper tecnologismo experimental de algunos arquitectos como Félix Handela arquitectos o ingenieros inclusive o Pierre-Louis Estatí que contrapone mi tío es el personaje central de la película y su sobrino el tío vive en este contexto de París del centro histórico de París y el niño vive con su familia en un suburbio donde están viviendo en una casa moderna donde bueno justamente acá hay una ironía y una crítica a todo lo que provoca la modernidad en el sentido de inadecuación con respecto al ser humano y todos los problemas que genera y justamente el niño protagonista de la película se ve identificado con su tío y con la diversidad que plantea su barrio con todas las alternativas que conocemos respecto a la ciudad histórica y su contraposición con las ideas modernas y en el campo específico de la arquitectura podemos empezar a analizar un poco la obra de este arquitecto Sigur Leverenz arquitecto sueco que también su obra quedó digamos opacada o no suficientemente visitada digamos por supuesto por toda la historia que se escribe de la arquitectura moderna y el cortexto de Suecia le permite desarrollar su obra ligada fundamentalmente a iglesias y a centros educativos y acá vemos una materialidad derivada del uso del ladrillo con esta noción de materialidad expresiva y vamos viendo algunas sucesivas obras que realiza por supuesto hay que señalar que Suecia estuvo ajena o se mantuvo durante la segunda guerra mundial eso permitió un desarrollo del estado de bienestar digamos ligado sobre todo a escuelas hospitales viviendas centralmente y dentro de esa lógica o de esos programas está esta obra la obra de este arquitecto acá seguimos viendo algunas de las imágenes acá vemos el uso de trazados reguladores en la definición del conjunto de la planta y bueno también uno lo puede ligar acá vemos el uso del ladrillo esto también lo hacía casi simultáneamente o inclusive antes en su obra Álvaro Alto por ejemplo en Sainat Salo o en los dormitorios para estudiantes del MIT donde usa el ladrillo de esta manera expresiva digamos y uno puede contraponer a este uso del ladrillo la forma en que usa de una manera mucho más abstracta el ladrillo Luis Camp por ejemplo y por supuesto la otra gran influencia para Leverenz es esta etapa de Le Corbusier en las casas Jaúl que sería la etapa brutalista bueno Leverenz hace referencia a que es influenciada de forma directa por este tipo de construcciones y ya saltando en el tiempo y viniendo hacia la actualidad la obra por supuesto de Herzog y de Meuron o de Meuron en este caso es una de sus primeras obras la casa de piedra donde vemos bueno esta materialidad tan particular justamente Herzog cuenta que esta idea de utilizar la piedra de esta manera que es una piedra del lugar surge a partir de recorrer el lugar y ver construcciones de piedra que tenían que ver con la agricultura o con el uso del territorio que hacían habitantes anteriores y bueno recrean de alguna manera ese uso de la piedra por supuesto en términos totalmente abstractos separando la estructura acentuando acentuando la estructura digamos de hormigón y el trabajo particular de la piedra en internet hay una charla entre volvemos a hacerle propaganda a Fernández Galeano pero hay una charla interesante entre Fernández Galeano y Herzog que justamente bueno Herzog habla castellano perfectamente porque bueno tiene una casa en las Islas Canarias y aparentemente tiene mucho contacto con la cultura española y la verdad que es una charla muy esclarecedora y bueno Herzog es muy pausado en sus formas de hablar y la verdad que aclara muchísimo respecto a su influencia de Aldo la influencia que tuvieron de Aldo Rossi la influencia de cómo ellos consideran el tema del arte y uno inclusive entiende mucho más acá justamente hago referencia a la obra de Herzog y de Meuron justamente ellos siempre mencionan se forman en el Politécnico de Zurich en ese momento estaba enseñando Aldo Rossi y la influencia de Aldo Rossi es central pero también la influencia de artistas como Joseph Beuys o Remy Saug que es un artista suizo que participa en muchas de las obras de estos arquitectos por supuesto en ese momento por supuesto las teorías de Semper también están revitalizadas la idea de la construcción como un vestido como un revestimiento como una piel y la idea de tectónica o ponerlo tectónico a lo estereotómico que bueno eso también nos llevaría hacia otro lado pero bueno en todo caso señalaríamos también el internet por lo vernáculo y por las nociones de tipología que vienen por supuesto de Aldo Rossi entre las obras que podemos señalar acá también respecto a estas obras en las categorizaciones vamos a encontrar que bueno por ejemplo muchos las catalogan como minimalismo como digamos el uso mínimo de elementos y un volumen único que está tratado de la misma manera en todas sus caras en definitiva estas son las bodegas Dominus en el valle de Napa en California que realiza este grupo suizo bueno por supuesto con la utilización de la piedra de estos sistemas de gaviones que vienen de la ingeniería y con la la piedra utilizada de distintas maneras en los distintos puntos del edificio la piedra está más unida en la parte inferior y se va abriendo cada vez más para permitir la entrada de luz y de aire en la parte superior bueno y esta integración tan particular al lugar al contexto acá vemos el detalle de estos gaviones y bueno y otra obra también de las primeras son los almacenes Ricola en Suiza hacen en realidad tres obras para esta empresa Ricola y justamente bueno ahí es interesante lo que explica Jack Herzog que en realidad lo que hacen acá es solamente un depósito y como pasa también con la con la cabina de señalización que realizan que está revestida con cobre la explicación es que bueno en realidad ellos no intervienen en la parte interna del edificio en realidad es un depósito y no tienen una definición respecto al interior realizan una caja de hormigón y si trabajan la superficie el exterior por eso se los asocia tanto con el trabajo de las pieles y de la decoración a partir del uso de ciertos elementos que hacen en el exterior pero bueno una explicación que ellos mismos dan es que en realidad lo que están haciendo es solamente intervenir en el exterior del edificio y por eso la preocupación por trabajar estas pieles o estas litografías o estas formas de trabajar el vidrio que esto lo hacen con artistas que intervienen acá lo que cuenta también Jack Herzog es como definen la medida exacta que va a tener este elemento porque algo muy chiquito pasaba desapercibido y el mismo elemento mucho más grande se transformaba en algo muy diferente entonces digamos empieza a hacer toda una disquisición respecto a cómo el arquitecto maneja la escala de estos elementos y en todo caso hay por supuesto una crítica si se quiere a Adolos a la idea de ornamento y delito en el sentido de que evidentemente el ornamento era un elemento que se podía recuperar para la arquitectura contemporánea y otras obras este centro cultural que también bueno vemos un poco la utilización de los materiales en este caso y este es uno de los ejemplos que teníamos para analizar que es una intervención en una ciudad en Colmar una ciudad al norte de Francia que tiene que ver con una intervención en un sector en un lugar patrimonial que tiene muy caracterizado y aquí vemos el uso de los materiales bien y otro arquitecto que trabaja con estas nociones de fenomenología Stephen Hall arquitecto norteamericano y algunas de sus obras bueno él siempre hace referencia a los jardines secos japoneses este jardín bastante río río que es un jardín en Kioto este creo que es conocido a nivel mundial con esta particular uso de la piedra la piedra rastrillada para bueno hay toda una una este noción de cómo se desarrollan los jardines japoneses en relación a la naturaleza bueno eso también nos llevaría hacia otra historia y por supuesto en el caso de Stephen Hall el manejo de la luz siempre lo señala como algo particular él justamente aparece acá el panteón el panteón él vivió bastante tiempo en Roma este y cuenta que pasaba diariamente por este edificio del panteón y lo observaba digamos en distintos momentos del día y en distintas situaciones climáticas y cómo se va transformando esa sensación espacial interior de acuerdo a los cambios de la luz y del clima y por supuesto acá para ilustrar aparece el instituto Salk de Cannes en La Joya en California y abajo a la derecha algunas obras del mismo Stephen Hall y ya dentro de las obras de Hall la ampliación del instituto Cranbrook que en realidad había sido inicialmente diseñado por Eliel Sarinen el hijo de Ero Sarinen en Michigan y bueno una ampliación que es un centro de ciencias o un instituto de ciencias la ampliación que realiza en el espacio de acceso que es el que vemos a la derecha hay toda una utilización de distintos tipos de vidrio para generar distintas situaciones en el interior y en el patio de este conjunto está la utilización del agua del sonido todas las cuestiones que afectarían a la fenomenología o a las sensaciones que tiene una persona al recorrer estos lugares acá vemos una maqueta del mismo edificio y alguna de las imágenes del patio con las cuestiones que mencionaba la nube esta que se forma etc. Otra obra de Stephen Hall bastante conocida es la capilla de San Ignacio donde que es en Seattle en el norte noroeste de Estados Unidos acá vemos la configuración que tiene el edificio a partir de estos paneles prefabricados con un hormigón coloreado con estos anclajes que en realidad se utilizaban para poder montar los paneles y después se dejan son unos anclajes en cobre que por supuesto estaban pensados para que quedaran en la obra definitiva y bueno estas son las imágenes del edificio y la noción central de este edificio es una caja con botellas de esa manera las denomina Hall Stephen Hall que es una serie de botellas de luz con distintos colores que van a conformar el espacio esto por supuesto es una recreación del edificio de la Tourette de Le Corbusier al cual de alguna manera homenajea Stephen Hall otra obra es el Museo de Arte Contemporáneo del Sinski en Finlandia donde esta obra está próxima a dos edificios icónicos uno de Álvar Alto y otro de Eros Adrin en Padre la estación de trenes y en relación a estos dos edificios coloca o desarrolla unas líneas de conexión que van a permitir diseñar este edificio que son dos formas que se entrelazan con un gran hall central inclusive bueno acá se ve la implantación estas son las líneas las líneas de referencia que se toman para el desarrollo del edificio e inclusive hay una ampliación de esta entrada de agua hasta el mismo edificio que lo llega a tocar que se hace exclusivamente para tener esa relación particular del edificio con el agua y estas son las líneas que toma como referencia como decía para configurar este edificio otro otro de las obras bastante conocidas de Stephen Holley es la residencia para estudiantes en el MIT en el mismo lugar donde está la residencia para estudiantes de Alvaralto esto está al lado del río Charles en Massachusetts en Boston y en realidad es un rectángulo de casi creo de 500 metros 400 metros de largo que está calado con estos agujeros que se observan y que acá vemos la idea un poco es parece que se ha derramado algún líquido que va carcomiendo el edificio y generando estos espacios tan particulares y acá vemos los gráficos los dibujos acá también está la noción de diagrama al cual hace referencia también permanentemente Stephen Holle y en la parte inferior vemos él utiliza siempre libretas apaisadas para sus dibujos en acuarela que es lo que siempre realiza para los proyectos él dice que el formato que utiliza en realidad es muy chiquito de 12 por 18 él dice que usa ese formato porque le permite en el avión apoyarlo en el espacio que tiene y poder seguir realizando sus acuarelas esto en realidad tiene una cantidad muy grande de libretas con estas acuarelas que algún día serán parte de algún museo seguramente del MoMA y acá vemos cómo se van desarrollando esas plantas acá también hay una cuestión en todo caso que tiene que ver con la arquitectura sustentable que también la señala el mismo Stephen Hall que es el estudio particularizado del frente del edificio que es una son todos paneles prefabricados pero de un cierto espesor aproximadamente 60 centímetros y según un estudio del funcionamiento de esa pared del grupo del grupo este Ovearup es una pared que da unos niveles de sustentabilidad muy altos y bueno también son utilizados esa espesor de la pared es utilizado también para pintar de distintos colores en realidad cada una de las habitaciones de las personas que viven ahí en definitiva son nueve ventanas para cada habitación y esas ventanas están pintadas de distintos colores que permite justamente esa profundidad que tiene el frente entonces digamos ese frente cumple varios roles climatológicos por un lado y expresivos por otro bueno Stephen Hall también ha sido a lo largo del tiempo alguien que ha publicado libros de teoría importantes a partir de Anchoring creo que las traducciones enlaces y bueno y una serie de libros hasta completar digamos prácticamente una serie y en todo caso sí es importante señalar cuestiones de percepción que es del año 94 que es un libro derivado de un congreso que se hace sobre fenomenología en Japón en el cual interviene Stephen Hall y da origen a este libro que bueno que también justamente los teníamos para leer para el próximo miércoles en función del análisis de estas cuestiones de fenomenología y desde el punto de vista urbano ya va planteando en el tiempo algunas nociones Stephen Hall como por ejemplo esta de cómo intervenir en la periferia de las ciudades con estas mega estructuras estos marcos de vivienda que podían ser como el límite de las urbanizaciones y esto obviamente lo va desarrollando en el tiempo en sucesivos proyectos como Fukuoka en Japón que es un conjunto de viviendas que el master plan o el programa general lo realiza Arate y Sosaki después se van asignando distintos arquitectos para realizar los conjuntos uno de esos conjuntos lo realiza Stephen Hall o las viviendas Mukuari también en Japón y más recientemente en Beijing este conjunto de viviendas de 728 viviendas que se llaman el Linked Hybrid o sea el híbrido entrelazado sería la traducción y bueno acá vemos las plantas acá está otra vez el tema de la recuperación de la calle en altura en una escala monumental ligada por supuesto a la situación particular de Beijing esto está muy cerca del edificio de la televisión china de Colhas y del estadio El Nido que realizan Herzog y de Meuron bloque de porosidad tallada acá está la traducción exacta bueno y más recientemente una casa que creo que es la vivienda una ampliación de la vivienda del propio Stephen Hall que es esta casa experimental una residencia para huéspedes también ahí cuenta Stephen Hall algo interesante que realiza esto queda creo a 100 kilómetros al norte de Nueva York y bueno él cuenta una experiencia con respecto a una vivienda que había comprado y toda una transformación que realiza para poder adaptarla al clima y a que la vivienda sea porque estaba como orientada exactamente al revés bueno él cuenta un poco la historia y en ese mismo lugar después hace esta ampliación de que es una casa experimental bueno otro personaje ligado a la fenomenología por lo menos en términos de lo que plantea Frampton es Kengo Kuma que es un arquitecto japonés derivado por supuesto de Toyo Ito que es un poco el que cambió los rumbos de la arquitectura japonesa a partir de él derivan el grupo Sana Ishigami bueno una serie de arquitectos que han sido muy reconocidos a nivel internacional en los últimos tiempos bueno y este particular uso también de la piedra de la madera del agua que lo vemos en estas obras de este arquitecto japonés y y acá como anécdota simplemente también tiene su etapa postmoderna este del año este edificio del año 91 que bueno preferiríamos creo olvidar a esta altura de partido Peter Sumthorn otro personaje ligado a esta cuestión fenomenológica arquitecto suizo cuya obra empieza a ser reconocida a partir de la década del 90 esta es la obra la primera obra con la cual empieza a trascender que es una iglesia capilla de San Benedicto en una ciudad en Suiza bueno y acá vemos la materialidad que tiene esta obra a partir del uso de la madera hay que señalar también que Peter Sumthorn es evanista o sea que tiene una relación con la artesanía muy directa este es el museo de arte en Austria también de Sumthor también una caja de hormigón revestida con vidrio con esta piel de vidrio un poco en términos tal vez de Herzog y de Meuron y la obra más conocida de Peter Sumthorn son las termas de Valls con esta particular configuración que tiene a partir de una inserción topográfica está de alguna manera el edificio metido en la montaña por un lado pero a su vez abierto hacia el paisaje con este revestimiento de piedra del lugar son piedras muy finas de distintos largos que van conformando esta particular piel y acá vemos cómo está configurado este edificio que por supuesto son baños termales acá hay un texto del Pismo Peter Sumthor que me interesaba contarlo él dice montaña piedra agua construir en piedra construir con piedra construir dentro de la montaña construir fuera de la montaña nuestros intentos por dar a esta cadena de palabras una interpretación arquitectónica por traducir en arquitectura sus significados y su sensualidad guiaron nuestro proyecto para el edificio y paso a paso le dieron forma ya desde el comienzo existió un sentimiento en favor de la naturaleza mística de un mundo de piedra dentro de la montaña de la oscuridad y la luz de la reflexión de la luz en el agua de la difusión de la luz en el aire cargado de vapor de los diferentes sonidos que produce el agua en entornos de piedra de la piedra cálida y la piedra desnuda del ritual del baño bueno esto creo que describe bastante gráficamente digamos las sensaciones que produce o que pretende producir a partir de este edificio el museo de arte columba en colonia en alemania es otra intervención en este caso en una obra patrimonial una iglesia gótica y un edificio de gott friet bom 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 que es un arquitecto alemán que es un creo que edificio del año 49 aproximadamente bueno y esta particular intervención sobre estas ruinas con esta piel este revestimiento que realiza de ladrillo de color blanco que se va calando bueno que va dando distintas va de alguna manera tomando las preexistencias de las ruinas con esta piel de ladrillo que se va calando que se va abriendo en determinados lugares y que va incorporando por otro lado como vemos las preexistencias góticas esta es una obra de Richard Serra a la izquierda que incorpora en uno de los patios y bueno acá se ve la materialidad el tratamiento de la piedra del hormigón todas las cuestiones que le preocupan a Peter Suntor y más reciente en el 2007 una capilla en el campo que es esta capilla que en realidad la realiza a partir de un encofrado que se ve acá en la parte del centro un encofrado hecho con madera que va a permitir construir la capilla y después ese encofrado se prende fuego y el fuego va a dejar sus marcas en el hormigón y por supuesto la entrada de la luz en la parte superior del edificio de este pequeño intervención y dentro de bueno también Peter Suntor es un escritor que ha publicado una serie de libros tal vez este Atmosferas es uno de los más conocidos más icónicos que es del año 96 y pasando a otros arquitectos que trabajan un poco esta lógica fenomenológica Diller y Escofidio arquitectos norteamericanos con este edificio que se llama Blur Building edificio nube en una exposición internacional en Suiza que es una bueno es una plataforma a la cual se accede y en la cual permanentemente existe artificialmente una nube que se va generando y bueno genera esta atmósfera particular y esta arquitectura efímera en parte por supuesto y acá vemos algunas de las imágenes estos arquitectos son los autores del High Line de la recuperación del tren elevado en Nueva York y otro arquitecto que es el arquitecto y artista que se lo puede identificar con esta corriente es Olafur Eliasson que es un arquitecto y artista dinamarqués islandés que trabaja el tema de la luz del color y de todo lo que se puede generar a partir de esos usos acá vemos algunas obras la de la derecha es una más reciente del 2002 y bueno hizo una obra muy icónica en la Tate Modern Gallery en Londres que es esta intervención con respecto al clima que se llama el proyecto meteorológico The Weather Project que es un sol artificial en el cual digamos va pasando el tiempo y bueno y supuestamente acá las personas que ingresan tienen como una visión se ven impregnados por esa visión del tiempo y de esos momentos de la puesta de sol concretamente y esto es un trabajo hecho a partir de elementos luminotécnicos de luz el mismo arquitecto interviene en este auditorio en Reykjavik la capital de Islandia que lo realiza el arquitecto Henning Larsen y Olafur Eliasson en este caso aparece como partícipe pero él interviene fundamentalmente en la piel del edificio que es acá la vemos es en realidad una serie de elementos geométricos que se van ensamblando y generan cámaras de aire con vidrios de distintos colores que digamos con el paso del tiempo y a lo largo del día van cambiando de color y van generando como situaciones diversas en el interior y en el exterior por supuesto esto es un poco puede estar ligado al kunstall de Rafael Moneo en el norte de España la idea de rocas varadas digamos puede estar también presente en este edificio y aquí vemos otras obras de Olafur Eliasson hay en Netflix una bueno ya hablamos en algún momento la serie está abstract hay un capítulo dedicado a este artista que vale la pena realmente verlo porque describe mucho sus formas de trabajo sus preocupaciones con su contacto con arquitectos el mismo es arquitecto pero digo su trabajo en conjunto con arquitectos está muy bien planteado en esa serie y si en todo caso señalar Einar Thorstein es un arquitecto creo que también es dinamarqués que trabaja todo el tema o trabajaba todo el tema este de las estructuras complejas desde el punto de vista geométrico que viene también de su relación con Wagner-Fuehler etcétera bueno y en el tema del uso de la luz como elemento central podemos señalar a James Turrell o James Turrell que es un artista californiano que bueno existe en Jujuy este museo en Jujuy o en en Salta este museo de la luz en la que está situado en las bodegas Colomé las bodegas Colomé en realidad parece un poco de historia historia vitivinícola podría ser son unas bodegas que compra un un millonario suizo Hess que es el propietario de también de bodegas en el valle de Napa en California compra estas bodegas que en realidad Colomé en realidad tiene su origen hay una localidad cerca que bueno en principio está cerca de Cachi estas bodegas Colomé pero en realidad hay un poblito cerca que es Molinos donde está el origen de estas bodegas que en realidad es un español que fue el gobernador de Salta uno de los primeros gobernadores y que bueno que fue el que promovió la industria vitivinícola y bueno se vende en algún momento estas bodegas Colomé y en ese momento este millonario que también es un coleccionista de arte Hess le propone a James Turrell hacer este museo que es único que es único en el mundo de la obra de Turrell por un lado y de bueno y de las instalaciones que realiza con luz en las distintas habitaciones del museo esta es la vista exterior del museo esto se puede visitar creo que es interesante hacerlo hay que por supuesto hacer una reserva con tiempo yo en el momento que viajé por lo menos pasé ahí cerca pero no pude visitarlo porque justamente no pude hacer la reserva y en todo caso más allá de las anécdotas acá vemos algunas de las obras de James Turrell que realiza estas pequeñas esculturas mezclando por supuesto acá vemos pirámides mayas con antenas parabólicas o imágenes derivadas de obras de Boulet mezcladas con también podría uno pensar en pirámides mayas o aztecas digamos bueno son bastante interesantes estas esculturas bueno y dentro del campo de antecedentes para esta noción de fenomenología podemos citar la obra de Christian Norbert Schultz que es un historiador y arquitecto noruego que formó parte del grupo Pagón que es la parte noruega digamos del Siam como habíamos visto cada país tenía su grupo para estar representado dentro del Siam este arquitecto estaba dentro de ese grupo y bueno y escribe una serie de libros intenciones en arquitectura existencia de espacio de arquitectura donde un poco de alguna manera se hace eco de las ideas de Heidegger fundamentalmente otros libros más ya ligados a la historia de la arquitectura es la historia de la arquitectura occidental como una historia de las formas significativas y Genius Lodgi que es esta noción de espíritu del lugar o de que el genio digamos la idea del genio del lugar de que cada lugar tiene sus características su impronta que obviamente el arquitecto debería reconocer y esta es la casa propia que se realiza en Norberzul en el año 55 y acá hay una referencia a como él pretendía de alguna manera traducir en términos de arquitectura o de historia de la arquitectura las nociones que tenía sobre la arquitectura y la ciudad Heidegger él decía el pensamiento de Heidegger sobre la arquitectura es de gran interés inmediato en un momento de confusión y crisis puede ayudarnos a llegar a un entendimiento auténtico de nuestro campo entre dos guerras la práctica arquitectónica se fundó sobre el concepto de funcionalismo cuya definición clásica es el eslogan la forma sigue la función la solución arquitectónica debe derivar directamente por lo tanto de los patrones de uso práctico durante las últimas décadas se ha hecho cada vez más claro que este acercamiento pragmático lleva a ambientes esquemáticos y sin carácter que no ofrecen suficientes posibilidades para el hábitar por supuesto traducción de las ideas de Heidegger y otros teóricos o arquitectos que han trabajado sobre estas nociones podemos mencionar a Rasmussen que es un historiador danés que en el año 59 escribe este libro La experiencia de la arquitectura pero que venía ya de clases que había realizado a partir de 1928 para pensar una fecha bastante anticipada para empezar a hablar de estos temas de este enfoque y Richard Neutra con su noción de realismo biológico que tenía que ver por supuesto con su situación en California en particular y toda la recuperación que se hace en ese momento de las ideas del naturismo y de la relación del hombre directa con la naturaleza y con una vida sana etc bueno esto tiene como toda otra vertiente y tendría todo otro desarrollo particular y ya viniendo un poco más hacia la actualidad Juhani Palasma arquitecto finlandés arquitecto y historiador y teórico crítico escribe también una serie de libros sobre este tema en todo caso creo que el fundamental es los ojos de la piel y la mano que piensa en realidad es un también un partícipe de ese seminario o encuentro o congreso que se hace en Japón en el que también interviene Stephen Hall y bueno y desarrolla por supuesto esta visión de que la arquitectura tiene que estar relacionada con todos los sentidos del ser humano inclusive habla de siete sentidos incorporando como en todo caso sexto y séptimo sentido lo que llama la noción de piel de huesos y músculos o sea la idea de que bueno uno percibe no solo con los cinco sentidos sino con todo el cuerpo hay una actitud corporal digo eso es evidente cuando uno tiene una visión de entra a un lugar no percibe solamente con la vista o sea intervienen absolutamente todos los sentidos en todo caso Palasma va un poco más allá y trata de incorporar todo el cuerpo digamos en esa percepción que se puede tener del espacio y por supuesto desarrolla toda una teoría alrededor de esos temas y otra cosa interesante en todo caso es como surge esta cuestión de la neuroestética como una cuestión sí contemporánea a partir del desarrollo de las ciencias biológicas y como desde las ciencias se empiezan a verificar justamente estas cuestiones de la visión y de las reacciones que tiene el ser humano o el cerebro concretamente frente a los estímulos ya desde un punto de vista supuestamente científico y bueno también una serie de libros que nos van contando estos desarrollos justamente Malgrave es alguien que también ha escrito sobre estos temas bueno en particular acá vienen dos menciones generales sobre temas posibles posibles a desarrollar en estas cuestiones de aspectos de la cartografía contemporánea uno es minimalismo que en este caso no lo vamos a desarrollar simplemente acá queda planteado una serie de aspectos que lo caracterizarían y una bibliografía mínima digamos como para abordar sobre el tema y acá simplemente muestro algunos ejemplos Sol Levit John Pauson Diner y Diner Guion y Gouillet que son arquitectos suizos por supuesto Rafael Moneo con el Cursal que recién mencionaba la Biblioteca Nacional de Francia de Claude Perrol ¿Claude Perrol? no es Perrol pero no es Claude es Dominique Perrol Dominique Dominique sí lo mandé al siglo XVIII y bueno y por supuesto el peine de los vientos del artista español que ahora no me estoy acordando el nombre Chichida Chichida perfecto ahí está y bueno y algunas este obras sí de esculturas minimalistas que aparecen a la izquierda abajo bueno y otro aspecto de la arquitectura contemporánea se puede sintetizar o desarrollar a partir de esta noción de arquitectura diagramática que tampoco la vamos a desarrollar pero también digamos existen muchas referencias a arquitectura diagramática sobre todo a partir de la obra de algunos arquitectos españoles como Mancilla y Tunión como Nieto y Sobejano o menciones digamos por ejemplo la obra de Ben Van Berkel con la utilización de la cinta de Moebius arquitectos japoneses bueno digamos arquitectura diagramática aparece por muchos lugares y mencionada por muchos arquitectos y algunos en todo caso lo hacen explícito como una metodología proyectual que me parece que es interesante para explorarlo en todo caso y acá vemos algunas imágenes de este tema que son obras por ejemplo de algunos como el grupo Saná en la parte del medio el Roller Learning Center algunos museos acá abajo vemos una silla esta silla Conejo del grupo Saná RCR el grupo español y So Fujimoto que hace estos diagramas estos íconos para representar arquitecturas propias y arquitecturas históricas y la obra de Luis Can Los Baños de Trenton como también otra posible mención o relación con esta arquitectura de diagramas y otro tema un tercer tema que tampoco lo desarrollo es la idea del patrimonio cómo se recupera a partir de la década del 80 las nociones de patrimonio y pasa a ser una preocupación central en el campo de la arquitectura de la ciudad y la referencia a un libro ya a esta altura de partido bastante clásico que se llama En busca del tiempo del tiempo perdido de Andrés Huysin que es un pensador filósofo alemán que analiza digamos por qué esta esta preocupación por el pasado entendiendo de que bueno no hay una visión de futuro por eso recurrimos al pasado a partir de la década del 80 y hasta ahora bien bueno y el tema que ahora sí desarrollo si es que puedo pasar la imagen ahí está bueno no esta es una ilustración del tema de patrimonio a partir de por ejemplo intervenciones de arquitectos reconocidos a nivel internacional como Renzo Piano en obras ya de patrimonio moderno como la capilla de Ronchamp de Le Corbusier o el museo Kimmel de Cannes en el cual realiza una ampliación o en la isla de Malta bueno este acceso a la isla que no tiene que ver con patrimonio moderno por supuesto y después recuperaciones que se han hecho o designaciones de partes de ciudad como patrimonio como el caso del Abre de Perret que lo vemos arriba a la izquierda o también en la misma ciudad este edificio de Jean Brouvé que es un antecedente del centro Pompidou el Habitat 67 de Montreal en Canadá de Moshe Shafdi bueno la Casa Ritbel por supuesto la Fábrica Van Nel y el edificio de la Fundación Ford de Kevin Roche y Dean Kelo bueno y acá hay un listado de obras no las vamos a ver en este caso de obras que son patrimonio de la humanidad patrimonio moderno que se consideran como patrimonio de la humanidad y ahora sí desarrollamos una pequeña referencia final a otra temática que es esta idea de las arquitecturas informales o del informalismo y cuáles son las nociones que estarían detrás de estas arquitecturas por un lado algo que ya señalamos la aproximación al urbanismo informal la idea de incorporar la noción de la ciudad informal la recuperación de la cultura popular acá siempre señalan la obra de Lina Bobardi como bastante pionera en ese aspecto la idea volver a la idea de la participación de los usuarios y en relación a esto por supuesto la continuidad con planteos de la década de 60 de crítica radical a las formas de realizar arquitectura y ciudad también en esto se ve reflejado las arquitecturas informales en la renovación pedagógica de la enseñanza de la arquitectura también se ve reflejado en el campo de la teoría y en publicaciones y por supuesto en exposiciones como vamos a ver en el caso del MoMA y también un aspecto que se puede señalar es cómo se va pasando de caracterizar el trabajo del arquitecto en todo caso como form giver digamos como dador de formas en la arquitectura moderna o en la del movimiento moderno como take giver o como productor de formas a partir de la década del 60 pensando por ejemplo en la obra de Archigram o de Cedric Price fundamentalmente cuando la noción justamente a partir de algo que establece Banham que es la idea de que la forma es producto del ensamblaje de las nuevas tecnologías digamos derivar ya directamente la forma prácticamente del uso de la tecnología y en esta idea de las arquitecturas informales pensaríamos en un nuevo rol para el arquitecto porque bueno el arquitecto empieza a trabajar en laboratorios de arquitectura los denomina de esa manera empieza a desarrollar cuestiones artesanales nuevamente digamos empieza como cambiar su forma de trabajar entonces ya no sería ni un dador de formas ni un productor de formas habría que buscarle un nuevo rol o una nueva forma de desarrollar sus proyectos y dentro de esta lógica aparece por ejemplo en Latinoamérica este grupo que se conforma en determinado momento de arquitectos emergentes se podría decir Rafael Iglesia Aravena Ángelo Bucci Solano Benítez creo que Ricardo Sargotti y el de abajo no sé quién es ya no me acuerdo pero bueno es un grupo de arquitectos más o menos de la misma edad y que empiezan a trascender prácticamente en el mismo momento en la década 2010 aproximadamente y que en un momento determinado se dedican a recorrer ciudades de Latinoamérica presentando sus trabajos y presentando como una idea de colectivo que tienen ideas evidentemente en común y dentro de estos arquitectos Javier Corbalán tiene justamente en Paraguay su estudio lo denomina laboratorio de arquitectura él siempre menciona que además del estudio tiene un lugar donde van desarrollando pruebas con los materiales directamente con el ladrillo con el hormigón entonces están involucrados con una cuestión concreta de realización y esta es la Casa Maca en Paraguay creo que está la casa si no me equivoco de una de una cineasta paraguaya creo que tiene no sé si hay una película que se llama La Maca o algo relacionado que trascendió bastante en algún momento bueno y acá vemos la particular configuración que tiene por supuesto tiene que ver con el clima con la apertura de este espacio que permite el clima etcétera y acá hay algunas referencias ya en el campo internacional de un poco la misma idea una casa de Souto de Moura y otra casa en Corea del Sur y acá vemos otros trabajos de Corbalam con este particular uso del ladrillo esta es la Casa Umbráculo por supuesto acá hay una recuperación también de los trabajos del Adiodieste tal vez no en términos que usaba el ladrillo del Adiodieste que es más de cáscara estructural sino tal vez en el desarrollo de la expresividad a partir del ladrillo del uso de distintas configuraciones del ladrillo con el uso del ladrillo esta es una casa que realiza el mismo Corbalam en una suburbia en la periferia de Asunción es una una iglesia una capilla realizada con muy poco presupuesto y con este particular uso de troncos como columnas la textura que le da al hormigón a partir del encofrado y también toda la idea del acá vemos abajo la idea del plegado se conforma a partir de plegar algunas superficies y lo vemos aquí en la imagen interior con por supuesto el acompañamiento de la estructura necesaria para que esto se sostenga esto también tiene un subsuelo vemos el uso de la piedra y también otras obras de Solano Benítez en este caso con también el plegado de superficies de ladrillo acá vemos esto como una especie de prefabricado de paneles que se van de paneles hechos con ladrillo que se van montando y acá vemos otras obras de en este caso Solano Benítez Solano Benítez a su grupo a su taller lo denomina Gabinete de Arquitectura esta es una una casa en una estancia en Paraguay estas son otras obras también de este mismo arquitecto y derivados de estos de Solano Benítez y de Corbalán este grupo de arquitectos más jóvenes todavía que realizan estas obras y bueno esta se llama Casa en el Aire es una casa que está peligrosamente suspendida en el aire también acá puede haber influencias de Méndez de Arrocha en esta imagen que se ve abajo a la derecha este tipo de carpinterías prácticamente sin marcos bueno si con un marco mínimo en todos casos casi es el vidrio solo y la posibilidad de abrirlo o cerrarlo está presente bastante también creo en Méndez de Arrocha bueno y pasando a otro contexto relacionado también con este grupo que mostrábamos al principio la emergencia de algunos arquitectos chilenos acá aparecen Smilian Radich Aravena Irrer Zaval Cecilia Puga y Matías Clotz hay una anécdota que cuenta Pérez Sollarzún historiador chileno que bueno Jorge Silvetti le había pedido que seleccione algunos arquitectos jóvenes chilenos para hacer una exposición en Harvard donde bueno donde da clases Silvetti y bueno y justamente Pérez Oyarzún le le recomienda justamente estos arquitectos que se llaman de alguna manera la generación dorada y bueno hablando de Smilian Radich concretamente él en principio hace un rescate de esto que se llama construcciones frágiles que son es un relevamiento que hace a lo largo de Chile registrando este tipo de construcciones informales que después por supuesto aplica en alguno de sus proyectos como por ejemplo este que es una casa que se hacen para ellos la casa chica Marcela Correa es su esposa su compañera que es también artista plástica y que interviene en muchas de sus obras esta casa después en un terremoto quedó destruida acá vemos algunas imágenes esta es otra casa que realiza en la isla de Chiloé rescatando tradiciones vernáculas como por ejemplo el uso de la madera está construida en madera con una lona en la parte superior y no se utilizan clavos están las maderas encastradas retomando una tradición del uso de la madera propia de la isla de Chiloé y también esta noción de que la vivienda se puede transportar a través de barcas en el agua que es una cosa característica de la isla de Chiloé y acá vemos un interior de esta vivienda otra vivienda que realizan es también en la quinta región esta casa que realiza estas piedras que se ven en el acceso especie de dólmenes o menires o bueno utilización de piedras del lugar es una obra del artista plástica que recién mencionaba que también interviene en este tipo de obras y bueno acá vemos la exonométrica y las plantas y esta casa la casa para el poema del ángulo recto también de Radich está ubicada a 100 kilómetros al sur de Santiago de Chile y es un homenaje justamente a este poema del ángulo recto que es una obra que realiza un poema que realiza con una serie de litografías Le Corbusier en la década de 50 aproximadamente donde simplemente Le Corbusier habla de sus ideas y de su obra y como de alguna manera enfatiza la idea del ángulo recto y esta obra en particular de Radich está realizada toda en hormigón hormigón que después es pintado de negro y tiene este aspecto cerrado digamos hacia el exterior y en el interior vemos este espacio central de luz y la entrada por supuesto a partir de los lucernarios de toda la configuración del bosque del lugar y el interior está todo revestido con madera de cedro entonces hay como un interior que tiene una calidez y una particularidad y un exterior que se muestra con esa lógica del hormigón en bruto con ese aspecto de la pintura del pintado de negro que tiene y esta es una maqueta de la obra esta maqueta también la adquirió recientemente el MoMA junto con toda la documentación de la obra y ya es parte fue parte de una exposición y es parte del archivo del MoMA acá vemos a Le Corbusieri y una de sus litografías a la arriba a la izquierda esta litografía sobre este poema del ángulo recto y acá se ve la planta de la obra de Radich y en el medio también aparece una litografía de Le Corbusieri estas son otras obras que realizan en relación a cuestiones patrimoniales este es el museo de arte precolombino que es bueno son dos patios y una construcción subterránea uno de los patios está cubierto con una membrana de plástico de un material similar al que tiene el estadio único de La Plata y acá vemos algunas de las imágenes de esta intervención esto está ubicado en pleno centro de Santiago de Chile a una cuadra o a dos cuadras de la plaza de armas o de la plaza principal de Santiago acá vemos la ubicación esto está muy próximo también en la plaza central de Chile está la obra que hizo Cristian Unturraga del museo de la memoria que es un museo subterráneo en la plaza está muy próxima digamos a esta obra de Radich y acá vemos maquetas la cubierta esta que mencionaba de plástico y algunos de los interiores otra obra que realizan en este caso Radich con Cecilia Puga y Fernández es una ampliación de la Universidad Católica de Chile que es este centro de documentación latinoamericano que lo realizan bueno en la fecha que está aquí que es 1994 esta es una de las primeras obras de Radich hay que mencionar que bueno él se se forma en la Universidad Católica de Chile después realiza algunos estudios de posgrado sobre todo en el Instituto Universitario de Venecia y bueno y después empieza a tener contactos a nivel internacional que realiza un pabellón en Serpentine en Serpentine Gallery en Londres y ya después empieza a tener una trascendencia a nivel internacional acá vemos esta obra de ampliación en la Universidad Católica de Chile y este es un centro de artes escénicas un complejo cultural del año 2010 2014 acá está la recuperación de la idea del circo que es lo que aparece en la terraza de este edificio acá vemos una imagen arriba de cómo estaba el edificio originalmente el estado del edificio y esta recuperación de este tipo de construcciones que tiene que ver con esas construcciones populares o las construcciones que mostrábamos al principio y otra obra también importante interesante es el restaurante mestizo en Bitacura en Santiago de Chile en la capital de Chile con este particular uso de estas piedras que son parte de la estructura parte del sostén del edificio esta obra recibió un premio Miss Van der Rohe Miss Van der Rohe no me acuerdo en qué año pero es un premio a nivel internacional que elige obras de Latinoamérica y por otro lado hay un premio Miss Van der Rohe europeo en algún año bastante reciente recibió un premio de esas características Smiljan Radich y bueno acá imágenes también del mismo restaurante mestizo la idea bueno este es el pabellón que hace en el Serpentine Gallery con una noción de ruina de folie de locura digamos hace alusión a ese tipo de antecedentes esta es la imagen externa del pabellón bueno hay muchas cuestiones artísticas acá están presentes en Smiljan Radich y como antecedente dentro de Chile dentro del campo de la enseñanza sobre todo está la ciudad abierta de Ritoque y la escuela de arquitectura de la Universidad Católica del Paraíso que se desarrolla a partir de la década del 50 aproximadamente con estos arquitectos Alfredo Cruz Alberto Cruz y Godofredo Yomi era un escultor que son los promotores de este grupo de Ritoque de Ciudad Abierta acá a la izquierda vemos un libro de Alejandro Crispiani que trata justamente este tema y bueno toda esta noción que giraba en torno a Merindia a establecer un nuevo centro geográfico en la ciudad de Sucre para Latinoamérica bueno hay toda una una nueva la noción de Latinoamérica y acá aparecen algunos de los ejercicios de la escuela de Valparaíso realizado con los alumnos muy experimentales muy vanguardistas en su momento y bueno y acá hay una noción de cómo definían América a partir de esta nueva localización de una posible capital no en Sucre como dije recién sino en Santa Cruz de la Sierra y otra cosa que realizaban en la escuela de Valparaíso es estos viajes que realizaban con esta embarcación a lo largo de la costa chilena con alumnos para ir reconociendo distintos contextos geográficos y distintas situaciones a lo largo de esta geografía tan particular de Chile y también dentro del campo de la enseñanza señalar otras escuelas que han renovado la enseñanza de la arquitectura como la escuela de Talca que es un poco motivadora de esta escuela de Valparaíso la escuela de arquitectura de Bio en Estados Unidos en Alabama esta Rural Studio que también es una escuela de arquitectura que supuestamente tienen una enseñanza de la arquitectura que está relacionada directamente con la práctica y con las necesidades concretas de los habitantes del lugar y trabajan sobre esas cuestiones centralmente otras formas de arquitectura informal que podemos mencionar son estas ideas de procesos participativos para construir el hábitat por ejemplo este arquitecto cirujeda arquitecto español que tiene esta publicación que llama usted recetas urbanas que justamente hace un relevamiento de las arquitecturas estas efímeras que van montando en distintos contextos como pueden ser fábricas abandonadas o espacios urbanos que están fuera de uso donde van estableciendo sus arquitecturas esto puede haber un paralelo por ejemplo con el grupo A77 argentino no ataque 77 sino A77 y con otros grupos que trabajan de esta manera tan particular y pasando a otro contexto totalmente distinto geográfico en la India en Mumbai lo que anteriormente se denominaba Bombay la obra del grupo justamente que se llama así Mumbai con un arquitecto hindú Bijoy Jain que se forma en Estados Unidos en la ciudad de San Luis y trabaja un tiempo en California que es este personaje que vemos aquí Bijoy Jain y la particularidad es que un poco paralelo más o menos similar a lo que realizan los arquitectos paraguayos Corbalán que mencionábamos recién tiene un trabajo muy particular con artesanos por supuesto recuperando tradiciones artesanales de la India y trabaja digamos en todas sus obras siempre con grupos de artesanos que por supuesto conocen sus oficios y que van aportando distintas cuestiones respecto a las obras que tienen que realizar acá vemos una casa muy interesante siempre la realización de maquetas en madera acá vemos todo el proceso constructivo de esta casa en particular y acá vemos imágenes del estudio y de cómo van haciendo pruebas de color de ladrillos que se van configurando de distintas maneras todo un trabajo artesanal y también de recuperación de esas tradiciones que son tan interesantes en el caso de la India en particular y tan problemáticas por otro lado por el tema de la falta de trabajo y la falta de posibilidades que de alguna manera se recuperan esas tradiciones y también el arquitecto de alguna manera se para de una manera distinta frente a la industrialización a la prefabricación y a nociones supuestamente modernas que de alguna manera acá se empiezan a poner en cuestión este es un grupo de viviendas también en Mumbai una serie de galpones abandonados que se terminan transformando en siete ocho viviendas una de las cuales es la casa y el estudio propio de este arquitecto y bueno ya hay una recuperación de este lugar que realmente es muy interesante lo que hacen este arquitecto este grupo Mumbai tiene dos publicaciones dos números de la revista del croquis que están dedicados a este grupo con reportajes bueno también hay videos en internet que son muy interesantes para ver y bueno acá hay alguna de las preocupaciones de este arquitecto este lo llama él investigaciones sobre arquitecturas espontáneas uno lo puede poner en paralelo con Radich y bueno recorre la India y va documentando estas construcciones espontáneas desde vernáculas digamos desde usos muy particulares del ladrillo hasta lo que vemos a la derecha arriba que es refugios que se construyen para gente que hace trabajos de tipo informal en la calle y que se construye estos hábitats a partir de de estos elementos pocos elementos para obtener refugio y de alguna manera va documentando por un lado estas construcciones pero después las va reutilizando en sus proyectos eso en todo caso es lo interesante del rescate que hace él lo llama una investigación le da ese carácter de investigación a estos trabajos y bueno se han realizado también congresos con estas temáticas como estos congresos en España la arquitectura lo común era un título o arquitectura necesaria donde van apareciendo una serie de personajes que se van a repetir en sucesivas exposiciones como Francis Queret un arquitecto africano de Burkina Faso que estudia en Alemania o bueno aparece otra vez Solano Benítez o Ana Heringer que es una arquitecta alemana que trabaja también en África y otros bueno Anupama Kundo es también un arquitecto hindú formaron parte de estas exposiciones y de este rescate de estas arquitecturas que se caracterizan como informales y de parte del MoMA como siempre va a aparecer alguna exposición que es esta pequeña escala grandes cambios que es del año 2010 y bueno aparecen coincidentemente algunos de los mismos personajes en todo caso los mencionamos otra vez Francis Queret Jorge Aravena con sus viviendas en Iquique de Elemental Ana Heringer la misma que mencioné recién y otros arquitectos como la Catania Basal en todo caso los franceses es interesante o el estudio de Teddy Cruz que es un arquitecto de California que trabaja con zonas marginales con sectores marginales de la ciudad haciendo propuestas acá vemos justamente este arquitecto que mencionaba Teddy Cruz y sus propuestas para rellenos urbanos de zonas degradadas este caso es San Isidro en California y trabaja también en las zonas de frontera entre Estados Unidos y México en Tijuana en el sur de en México y en el sur de Estados Unidos acá vemos algunas de sus intervenciones sitios fabricados los denomina de esa manera y bueno Ana Heringer que mencionaba recién la alemana trabajando en Bangladesh en Asia con estas construcciones recuperando construcciones de adobe tradiciones del lugar el uso de cañas lonas telas bueno toda una serie de artesanías y tradiciones del lugar o este bueno estos son sus dibujos y y algunas de las imágenes de sus obras este es un centro de enseñanza en Marrakech en Marruecos también con el uso de estas configuraciones ¿no? de de grillas que son propias de la tradición árabe y estas imágenes de viviendas también evidentemente recuperando tradiciones del lugar bueno acá vemos una ciudad de barro en Yemen que es otra de la en esta ciudad creo que está filmada alguna de las películas de Pasolini que lo tomó como escenario para filmar algunas de sus películas y acá vemos bueno otra vez Ana Heringer y en el año 2013 hay un manifiesto que realizan le llaman el manifiesto Laufen Laufen es una ciudad de Francia ahí se reúnen estos arquitectos entre otros bueno Fernández Galeano la arquitecta Ana Heringer y realizan un manifiesto en pro de una arquitectura más humana y bueno seguimos viendo alguna de estas arquitecturas esto creo que es Francis Kere si es Francis Kere y bueno para terminar una referencia a un arquitecto argentino que ha recibido un premio del Fondo Nacional de las Artes en el tema de patrimonio e identidad que es Carlos Santoraz que trabaja actualmente reside en Jujuy en la capital y trabaja en la zona de la quebrada o trabajó muchos años y vivió inclusive en Purmamarca y trabajó muchos años rescatando un poco la arquitectura del lugar y a partir de ahí desarrolla todo su trabajo identificando tradiciones bueno uso de materiales en principio del lugar el adobe el cardón la piedra y por supuesto tradiciones artesanales que fue recuperando a lo largo del tiempo acá vemos una casa la casa de Arla y esta es otra bueno este es un hotel en los colorados bueno y también hay una unas viviendas que realizan la zona de Yungas que sería como saliendo un poco de la quebrada Maguaca bueno simplemente como para rescatar esta obra que bueno el Fondo Nacional de las Artes le otorgó un premio a su trayectoria y evidentemente un poco en sintonía con estas corrientes a nivel internacional de recuperación de tradiciones y de patrimonios de cada lugar evidentemente se le ha otorgado un premio a esta trayectoria que realmente termina siendo muy interesante bueno y creo que ya con esto termino bien bueno daría lugar a las preguntas y a de de